Enfurecido agente de la gerencia de fiscalización de San Isidro reaccionó así tras el reclamo de un motociclista que se oponía a la intervención de ambulantes que vendían desayuno en el cruce Javier Prado con Paseo de la República. Miren esa agresión de frente con el palo, terrible, y ellos son quienes deben dar el ejemplo, ellos son quienes deben cuidar a la gente. Y este es el ejemplo que dan, violencia, barbarie, francamente vergonzoso. A este hombre no solamente le golpean la cabeza, le dan de varazo todo el tiempo, y no solamente uno de los agentes de fiscalización de la municipalidad de San Isidro, sino varios. Se van sumando uno a uno, y el motociclista lo que hace es coger un cuchillo de las comerciantes que estaban allí vendiendo su desayuno, coge un cuchillo con el que cortaban el pan, y corta a uno de los agentes de fiscalización en defensa. Ahora, este hombre asegura que le han roto la nariz. Bueno, un policía además, que estamos viendo en imágenes, ahí está el señor policía intervino, pero un tercer agente continúa con la pelea y derriba la moto del ciudadano quien aseguraba que le había roto la nariz, como dice Lourdes. Y en un comunicado, ojo, la municipalidad de San Isidro pide disculpas públicas y anuncia que los agentes involucrados han sido separados del área y los denunciarán penalmente. Eso esperamos todos, porque esto francamente es vergonzoso para la sociedad entera, y estas personas no pueden ejercer entonces, o no pueden tener entonces, un uniforme de serenazgo. Miren la manera como golpean, claro, ¿por qué? ¿Cómo se llama eso también? Abuso de poder. Abuso de autoridad, porque ellos hacían un operativo en esa zona de Javier Prado, con Paseo de la República, pero no es para que reaccionen así. Ante la queja de un ciudadano, tenemos toda la libertad de expresarnos, la libertad de decir lo que nos parece bien o mal, sin embargo, han actuado así, de esta forma, tan violenta. Vamos a ver y escuchar un poco de este ambiental. ¡Mira eso! Claro, nos dicen bien acá, si la autoridad es violenta, ¿cómo será el resto? Si la autoridad arregla todo, a golpes, a palazos, de esa manera, entonces, ¿qué están esperando del resto de ciudadanos de Apil? ¡Qué fuertes imágenes! Amigos, vamos ahora hasta Francia, porque no da tregua a los terroristas, y es que hoy en un operativo...